¿Cuál es la foto? ¿Los vamos a quedar aquí? ¿Los tirándolos? ¿Cómo se llama? ¿Los tirándolos? ¿Los tirándolos? ¡Oh, qué chiste! Uy, justo ahora está en la casa. Me está esperando en la casa a la una. ¿Cuál es el número de hace yo? No, no. Está prendido. Dos ochenta y cinco en la casa. ¿No cobran? Hooray, ¿sacú lo ha hecho nomás? Mariano. ¿Tú están conmigo en la otra casa? ¿Cuál es el número de dos ochenta y cinco al fin? ¿Toma no? No, ya vamos a medir. ¿Cuál es la abelina? ¿Déjame llamarlo? Mira, pero junte yo, vamos a ser juntas. La una, mira vos. Ya viene, la ambulancia. Ahí viene, ¿no? Aquí está, toma, toma. Ahí está, ya está llamando, ya está llamando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, sí, creo que no hay saco, ¿no? Sí, sí, creo que no hay saco, ¿no? Ahí viene, la ambulancia. Ahí viene, la ambulancia. ¿Celular? ¿Celular? Ahí viene, el servidor. ¿Qué tienes que contestar? Ahí viene, lainiza de ADC, sí, no, tenés que no, acaso, estoy haciendo los trámites, no, tenés que hacerlo, porque, ¿tú, tío, 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 tío? ¡Suscríbete! ¡Dame la manita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!